¡Sin dar muchos rodeos les diré que sí! ¡Tampoco es que hay mucho de donde comparar! Mátenme. El pasado viernes se estrenó en Netflix los cuatro primeros episodios de la serie de Castlevania. Habiendo tenido esta bastante expectativa desde que se anunció y con un tráiler que incrementó aún más dicha expectativa, muchos de nosotros estábamos pendientes de ella. Tomen en cuenta que los juegos de Castlevania han tenido sus subidas y bajadas, y desde los juegos de Lord of Shadow no se ha sabido nada, y ningún juego al estilo clásico de los Castlevania convencionales ha salido. Por eso la gente también está tan hypeada con Bloodstain, pero ya después de dos decepciones, espero que la tercera sea la vencida. La cosa es que la serie se estrenó, y el sábado pasado la vi con Protoman, y... La cosa es que esta serie ha sido algo verdaderamente disfrutable, tengas o no conocimiento de Castlevania, aunque obviamente si tienes conocimiento de Castlevania, y más aún del juego puntual en el que se basó, pues tu reacción será diferente. Castlevania III es uno de mis juegos de la saga favorito, y cuando supe que iban a hacer una serie de esto, intenté no levantar mucho mi hype. Pero cuando vi la serie, ver a Trevor, ver a Alucard, ver a Drácula, fue como... ¡Ay por Dios, me mejo! Pero aprovechando lo que mencioné en el título, ¿por qué la considero la mejor adaptación de un videojuego? Pues aquí quisiera separarlo en puntos que expliquen mejor mi visión. Número 1, el contexto. Si nos guiamos al 100% en la trama de un Castlevania base, sabemos que la meta en la mayoría de estos, es entrar al castillo de Drácula para matar al mismo. Y ya. Pero esta serie nos hizo la pregunta fundamental, ¿por qué? Aquí se nos plantea el contexto de por qué Drácula odia a la humanidad, y por qué hay que eliminarlo. Y francamente, aunque este contexto ya existía en los videojuegos, la manera en la que lo plantearon quedó espectacular, llegando al punto en el que terminas empatizando con Drácula, y nos dan una mejor visión del por qué ocurre todo lo que ocurre. Número 2, la caracterización. Muchas series, sobre todo las adaptaciones, no son capaces de salir de dos esquemas típicos, el serio recto o el bufón. Y nunca ven otro tipo de alternativas, razón por la cual muchas adaptaciones fracasan, fallan al darle a los personajes una caracterización adecuada. Llegué a escuchar que muchos se terminaban quejando de la personalidad de Trevor por no ser 100% serio, y lo que en realidad no saben es que la personalidad de Trevor está perfectamente adaptada, haciéndolo un personaje desganado que todo le pesa un huevo. Pero cuando se pone las pilas, no hay quien lo pare. Esto llega a ser muy disfrutable, al punto de que todas sus interacciones con los demás personajes valgan la pena verse. Además, muchos se equivocan al pensar en Trevor como el Belmont serio, rol que aplicaría más a Simon en mi opinión. Creo que hoy en día muchas obras actuales pierden mucho de su valor al tener que ajustarse a normas de censura estándar, haciendo que la misma sea apta para todo público, razón por la cual las duro de matar 4 y 5 jamás se acercarán a las tres primeras. Removiendo esta limitante, la obra puede expresarse tanto gráfica como verbalmente. Hablamos de una obra basada en el 1400, sobre vampiros y demonios, muertes, destripamientos y esas cosas. Si censuramos eso, matamos más de la mitad de la obra, y no solo eso. Tuve la oportunidad de verla en latino, lo cual recomiendo muchísimo. Y al escucharlos hablar sin la más mínima censura, hace que la obra no solo sea más divertida, sino agradable, y te permite empatizar aún más con esta obra. Campesinos hablando sobre coger ovejas, gente normal que ante situaciones desfavorables putean. Honestamente se humaniza muchísimo esta obra. Número 4. Libertades creativas. Un problema que sufren muchas obras es que en su esfuerzo por ser 100% fiel al material original, lo logran. Y esto es tanto bueno como malo, ya que elimina mucho del factor sorpresa, quitándole acción y drama a muchas escenas. Aquí es donde la palabra adaptación viene a brillar. El poder darse el lujo de adaptar una obra representando una visión creativa, permite que a quienes ya conocen la obra presencien un punto de vista diferente que quizá jamás consideraron, lo cual es estupendo si eres de mente abierta. Pero cuidado, dije libertad, no libertinaje. Por darles un ejemplo, el trasfondo político de la iglesia es una libertad creativa que viene como anillo al dedo para esta obra, y solamente les estoy dando un ejemplo con la misma. Número 5. Guiños. Admitámoslo. Algo que buscamos en toda obra basada en un videojuego son los guiños y las referencias, y aunque algunas son muy evidentes, como el diseño de los personajes o el castillo mismo de Drácula, otras no tanto, como el uso de las armas, como cuchillos, hachas y agua bendita, e incluso las sumamente rebuscadas, como los engranajes de las catacumbas, haciendo referencia a uno de los escenarios más emblemáticos de Castlevania III. Estos elementos son los aderezos esenciales que convierten una buena obra en una gran obra. Número 6. El campo de mejora. Si una obra comienza perfecta, difícilmente pueda mantener la misma calidad conforme pasan las temporadas. Y aunque Castlevania tiene una barra de calidad muy alta, existen aún elementos que pueden mejorarse, y aunque sean elementos muy pequeños, su inclusión puede llegar a aumentar aún más la calidad. Como por ejemplo, la incorporación de una banda sonora que le rinda tributo a los juegos. El continuar con el uso y referencias de los mismos. No estoy pidiendo que saquen un pollo de las paredes, pero de repente llegar a hacer un comentario chusco al respecto sería un detalle bastante característico y gracioso. En conclusión, la serie de Castlevania es altamente recomendable, ya seas fans de los juegos o simplemente de los vampiros. Es una obra que marca la crueldad de la época y como a veces el verdadero enemigo no es el jefe final, sino aquel que puso a los oponentes uno contra el otro, dejando nada más que víctimas de una época y circunstancias desafortunadas. Esto es todo. Quise hacer este video como una opinión, pero me explayé tanto que terminó convirtiéndose en un análisis. Recomiendo mucho esta serie de Castlevania, y según escuché, la segunda temporada constará de 8 capítulos, así que estaré aún más a la expectativa. Si te gusta este contenido, te pido que me des un like y me sigas en las redes sociales. Soy Dustman, y les digo que existan más obras como esta, y menos Megatime. Gracias por ver el video.